Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, yo soy Mr. Luis y os voy a enseñar hoy, pues yo creo que para mí, para mí el ataque más fantasioso, complicado, difícil, no sé cómo decirlo, un regalo a la vista de esos ataques extraordinarios, pocos se ven en Clash of Clans, bueno se ven muchas variedades, pero así de este calibre pocos, entonces os pongo en situación, el primer ataque, o sea tengo dos ataques, Patroclo ya los había visto, ya me había enseñado alguna vez nuestro amigo Patroclo de Immortal Family, nos había enseñado alguna vez alguno de este tipo de ataques, más minion, esto que significa, pues que con unos 40 mineros o 50 mineros, perdón, esbirros, minions, es capaz de destrozar una aldea, vale, bien, lógicamente vas a necesitar la ayuda de los héroes y de algo más, vale, pero con el grande o el grueso del ataque son minions, este ataque es muy complicado, muy complicado, y está de alcance de muy pocos, yo os animo a que en batallas amistosas con vuestro clan, lo intentéis, vale, si lo conseguís, de verdad me lo decís y me lo grabáis por favor, porque estaré muy atento a este tipo de ataques, porque es muy complicado, punto uno, como os he dicho, y aparte de ser complicado, está, no lo sé, es que es precioso de ver, vale, entonces vamos a intentar dar unos tips, o daros unos tips, para que podáis realmente, si queréis intentarlo, intentar este tipo de ataques, y bueno, pues sin más, vamos a verlo, darle las gracias, como siempre, unas gracias grandes a Patroclo, por ayudarme y por mandarme este tipo de ataques, y lo primero y importante para mí, por favor, si os gusta este tipo de vídeos, darle al like, compartir con todos vuestros compañeros, compartir con toda vuestra gente, con las canteras, con clanes, amigos y más, y aparte también, dejarme en comentarios qué os parece, vale, así que sin más, vamos a ver el primer ataque, y el primer ataque es este, es 21, que es Patroclo, vale, en una guerra contra Pane, no sé quién, Kostakis97, entiendo que es un clan griego, y bueno, pues cómo empieza, pues empieza, fijaros que con un Quingold de la reina, vale, porque lógicamente hay que limpiar un poquito la zona, fijaros que los antiaéreos, que es lo que más molesta, están muy internos, muy, muy, muy dentro, en esta aldea, vale, así que se ayudará con un lava, vale, pero el grueso es, como habéis visto, 41 esbirros, sólo lleva 4 globos para hacer este tipo de ataques, la reina con su Quingold se ha cargado la reina rival, y ahora va a dar cuenta de esos globos y de ese dragón, fijaros que ha sufrido mucho la reina que no estaba recuperando vida casi con, 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 con las sanadoras, y ha tenido que esperar, fijaros, aprovecha en todo momento en este ataque, es en cuanto una defensa se dé la vuelta para darle a la reina, él va a tirar 2-3 esbirritos para limpiar, vale, la torre de magos, que también es una de las, de lo que puede costar más, porque al final se pueden agrupar y pueden darle a los esbirros, también es una defensa que va a hacer mucho daño, boleros y rey intentan entrar lo máximo posible, es una sanación, que se ve poco también para los boleros, se ve más rabias, vale, pero necesita esa sanación para ahora mismo dar cuenta de todos, de dos de los antiaéreos del tesla, la reina sigue dándole caña a los teslas y a más, y él, lógicamente, pues empieza el fly ahora con esos tres globos que le quedaban, y el lava, y full minions, muchos minions, muchísimos esbirritos, que en cantidad va a, a, a conseguir, eh, la victoria, fijaros, los, los, eh, tirabolas, los boleros se han cargado los cuatro, finalmente los cuatro antiaéreos, y, eh, el globo, eh, los, las torres de magos, ya os he dicho, son las defensas que más daño van a hacer, las torres de magos y los antiaéreos a este tipo de ataque, es un plegazo, esto es un pedazo de ataque, un regalo a la vista, incluso nos ha sobrado una rabia, con lo cual, al centro, guau, uno se queda sin palabras cuando ve este tipo de ataques tan bien diseñados, y tan, y en guerra, es que no es, porque tengo en batallas amistosas, también ahora os enseñaré, vale, pero en que en guerra te salga este tipo de ataques, es de verdad, es fantasía, es un regalo a la vista, es un plenazo, no tengo otra palabra, no sé, es indescriptible, es un plenazo, así que, sin más, vamos a ver otro ejemplo de este tipo de ataque, ahora sí, eh, Patroclo, eh, contra X-Wish, un compañero del clan Warcream, y bueno, pues ahí empieza con el Queen Walk, fijaros que su Queen Walk es, básicamente, y su limpieza va a ser, para ir a por los antiaéreos, vale, de ahí ese Baby Dragon, para que la reina sea redirigida al norte, y fijaros que hay muchísimos, eh, muchísimos, eh, pues están los antiaéreos, y ahí están también los, los, eh, las torres de magos que nos pueden hacer daño. En este caso, él ha elegido, realmente, no llevar lava y globo, sino meter pecas, fuerza bruta, para realmente el poder hacerse, con todo ese compartimento, el poder llegar a las torres de magos, y a los, eh, antiaéreos, en cuanto antes, vale, y aparte los sopladores, que le costaría un poquito, pues va a ser finiquitados, echan, vamos, pero rápido, rápido, vuelve a llevar una sanación, vale, esa sanación es para los boleros, y para los pecas, aunque yo creo que bien es cierto, que con, eh, no hace, no, yo, vamos, yo creo que no haría falta, para, eh, los, eh, esa sanación, con, con las sanadoras que van detrás, pero bueno, fijaros que en el momento que va cayendo la torre de, las torres de magos, él va tirando esbirros por detrás, y va a ayudar a limpiar, eh, otra rabia, cae la torre de magos, cae el, el, el antiaéreo, con lo cual él va a seguir echando minions, y más minions, va a ir regando los minions, que se van a ir agrupando, y se van a ir acercando, la reina y el rey siguen limpiando, siguen viniendo, tres teslas hay aquí abajo, se ha dado la vuelta, los, eh, los, se ha dado la vuelta, perdón, el, el, las defensas, con lo cual él vuelve a tirar, ahora le va a dar al centinela nivel 1, tenía centinela nivel 1, eh, y bueno, pues se sigue poco a poco funcionando, le tira al castillo, y nada, oye, eh, plenazo, otra vez, increíble, de qué manera, fijaros, todas las tropas que quedan vivas, ahí se va a ir a por los teslas, mientras están apuntando a otro lado, y bueno, pues, eh, otra vez más, Patroclo vuelve a conseguir un plenazo, sin duda, eh, al alcance de pocos, los pecas que entran ahí, le van a dar a, fuerza a los dos, y la reina todavía, por, eh, dar el power, que se lo da ahora mismo, y, chim pum, bombazo que se come, eh, no se lo come, directamente, 100% para Patroclo en este, eh, ataque, sin más, tengo otro más, que también debiéramos de verlo, porque, ya que lo tengo, y creo que es tan bonito que hay que verlo, contra, en este caso, contra Teteu, en el clan origen, ya sabéis que al final esta gente se mueve mucho por clanes, clanes de guerra, y en este caso lleva, otra vez, un lava, y, eh, Valkiria, y seis globos, pero, 39 esbirros, es la clave, terremoto, para abrir ahí, con una, es increíble, que aquí, en este caso, va a hacerlo con boleros, y con, y con, una Valkiria, eh, la limpieza, vale, eh, importante, ¿por qué empieza el Queen Wall por ahí, si la reina está en el contrario? Bueno, pues, en este caso, el Queen Wall empieza por aquí, para intentar acabar con todos los, eh, las torres de magos, vale, las torres de magos, y ese antiaéreo, o dos antiaéreos, que están en el centro, de ahí, que empiece por ahí el Queen Wall, de ahí, que le abra paso, eh, por aquí, y que vaya a meter el rey con la Valkiria, eh, no, la Valkiria ya no existe, que vaya a meter el rey, y entiendo que los boleros que estarán en el, eh, castillo, en cuanto se da la vuelta, poco a poco, las defensas, él va a limpiar, o él va a intentar limpiar, todo lo que pueda con, con los esbirros, para ir haciendo la aldea más estrecha, y para ir consiguiendo el, entrar poco a poco a, a todo, fijaros ahí, eh, en este caso, eh, hay una torre de magos, que sí, ha hecho algo de pupa, sigue sin tirar el castillo, es decir, que no tiene en el castillo, eh, boleros, vamos a ver qué es lo que lleva, y sigue limpiando, pues poco a poco, con lo que puede, va entrando poco a poco el rey, va entrando la reina, la reina está en el lado contrario, vamos a ver, cómo lo resuelve, porque la reina a los esbirros, le puede durar muy poquito, en este caso, ya le da el poder del rey, que va a tirar la torre de bombarderos también, eh, la reina rompe el ayuntamiento, y se va a ir a por, eh, esa, ese antiaéreo, el rey le va a dar otro antiaéreo, y con unos globitos, le va a tirar, el, la torre de magos que le había quedado, sigue con los globos, tranquilamente, poco a poco, minions detrás de los globos tanqueados, por esta esquina, fijaros que está dejando, la reina rival para el final, es un gran lava también, lo que lleva en el castillo, se lo tira también hacia la reina, hacia ese antiaéreo, entiendo que lo que quiere, es que los lava pop, eh, exploten, y, eh, distraigan a la reina, mientras, se le echa encima, todos los minions, y ahí está, todos los minions rabiados, a por la reina, la reina muere, perece, y, le deja la aldea franca, solamente, para limpiar, pedazo de ataque, Dios mío, de mi vida, increíble, señores, y señoras, y señores, lo que acabamos de ver, ahora mismo, o sea, creo que es uno de los capítulos, más impresionantes, que he hecho, desde que llevo subiendo, Clash of Clans, más minion, el ataque, más brutal, y más bonito de ver, pero, tan complicado, y al alcance de muy pocos, Patroclo, es un experto, sin más, espero que os haya gustado, os lo dejo en la playlist, os lo dejo en todos los lados, para que lo podáis ver, darle a like, compartir, hablar, suscribiros, y darle a la campanita, sin más, me despido, ¡Adiós! ¡Adiósitos! ¡Adiósitos! Este es tu canal, YouTube, partida de Cassof Clans, especias avanzadas, entre miles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis.